bienvenidos a una noche más aquí a toxic vision y hoy con especial eurovisión for dummies voy a explicar no sólo voy a explicar un poco en general cómo es el sistema de votación de eurovisión ya aprovechando que se han producido cambios hoy han anunciado cambios en el sistema de votación para este eurovisión 2023 entonces lo que vamos a hacer pues si todavía no tienes muy claro cómo va esto de los votos del jurado de si los dos de las semifinales que si la suma 300 puntos 400 puntos pero no tienes ni idea de dónde sale pues estás en el sitio correcto porque hoy te lo voy a explicar súper clarito súper clarito súper clarito un especial y eurovisión for dummies para que ya a partir de hoy no te quede ninguna duda de cómo funciona el sistema de votación vale que me presento me prepara hasta una presentación hasta un powerpoint para explicártelo para que no te quede vamos ni un atisbo de duda ni nada todo te va a quedar clarinete clarinete que te lo digo yo vamos con esta explicación primero vamos a empezar así con un repasito básicos para no iniciados para damis en eurovisión para que te queden los conceptos de cómo es el sistema de votación en eurovisión bien claritos y también para explicarte cómo han sido las diferencias y dónde está la gracia del cambio de este año bueno él en eurovisión hay dos semifinales y una final así querido eurocuñado sorpresa hay semifinales hombre cuando votaban 40 países y sólo actuaban 25 en la final eso te tenía que haber hecho pensar un poquito pero no pasa nada hay dos semifinales de donde se clasifican 10 países de cada semifinal y y pasan a la final el tanto quienes son los clasificados de las semifinales y quién es el ganador de la final pues se hace mediante votaciones y mediante suma de puntos eso vamos eso es sencillito porque se hacen las semifinales pues básicamente porque ya llegaba un momento en que eran ya 40 países cuarenta y tantos países y claro no podías hacer una gala y con cuarenta canciones y todo el mundo votando aquí nos podríamos estando nos podríamos estar seis horas de que hay algunos en twitter que me han dicho que no les habría importado pero es para cortar ni yo aguanto eso vale que soy euro curioso no entonces pues nada se separan en en dos semifinales para que sea la cosita más dinámica una semifinal el martes otra el jueves y la gran final el sábado como se separan a los participantes de esas semifinales pues se separan por grupos de vecinos esto que siempre se habla de que siempre se votan los mismos y tal pues se forman como seis grupos de vecinitos no pues los nórdicos los eslavos y al final se forman como seis grupos de vecinos que suelen votarse entre ellos o suelen tener afinidades culturales y lo que hacen es de cada grupo de vecinos se aseguran de que la mitad van para una semifinal y la mitad para otra semifinal así te aseguras de que de cada semifinal tengas el mínimo número de vecinos posible y las votaciones por amiguismos pues no acaben desvirtuando vale no todos participan en las semifinales hay un grupo que es el big five en el que estamos españa alemania reino unido italia francia y españa esos conformamos el big five que básicamente lo que somos los que más pasta ponemos en la web en eurovisión para que este concurso salga adelante como ponemos muchísima más pasta esta es la justificación simplemente yo repito lo que es como ponemos más pasta que todos los países y si no fuese por ese dinero que se pone el festival no se podría celebrar pues hombre que menos que ir directamente a la final y que no nos dejen el encima que ponemos el dinero para montar la fiesta que no nos eliminen en la semifinal entonces ese grupo de big five tenemos el puesto así asegurado directamente en la final no tenemos que pasar por las semifinales eso tiene sus ventajas y sus desventajas pero eso es temática de otro día además el ganador de la edición del año pasado tiene también asegurada su plaza en la final por lo tanto a la final directamente van hay veces que el ganador es también un miembro del big five pues entre cinco y seis así reino unido gana eurovisión pues sólo hay cinco que pasan directamente a la final pero este año por ejemplo hay cinco de fact y ucrania seis que van directamente a la final de cada semifinal pasan diez a la final entonces este año por ejemplo que tenemos 37 países participantes pues vamos a tener 15 en la primera semifinal 16 en la segunda de cada una van a pasar 10 a la final y al final tendremos 26 países 20 semifinalistas más los seis de la final bueno cosa básico no puedes votar por tu propio país esto es algo que ya cultura general lógicamente sea como sea el sistema de votación nosotros desde españa no podemos votar por la actuación de españa y desde francia no se puede votar por la actuación de francia en cada votación lo que sea al final se acaba haciendo su top 10 vale acabas haciendo un ranking y lo que haces es marcarte un top de tus 10 favoritos y lo que se hace es asignarle 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 puntos en vez de hacer 10 9 8 7 6 lo que hace es darle 12 puntos a tu favorito 10 al segundo y 8 al tercero y así así simplemente lo que se hace es favorecer un poquito más a que tu primero y tu segundo pues si se separen un poquito más del resto les das un poquito más de puntos entonces de ahí efectivamente que en eurovisión no existan ni los 9 ni los 11 puntos en total de una votación salen 58 puntos si un jurado vota da su ranking de 10 y de 58 puntos y si un televoto de un país acaba dando puntos pues lo que se hace es suman todos y en total da 58 puntos del televoto la forma de hacer ese ranking para un jurado y para un televoto es un poquito distinto el jurado lo que hace es todas las canciones que tiene que evaluar dependiendo de si es la semifinal o la final y hace un ranking de absolutamente todas las canciones imagínate que es la final y entonces le ponen las 26 canciones y un miembro del jurado que ahora jurado está compuesto por cinco personas pues un miembro del jurado que tiene que coger es las 26 canciones y ordenarlas de primera a la última esto es un este que la forma luego de asignarle los puntos esto ya es un poquito más complejo pero voy a pasar muy rápido por ello esto ya fue un cambio que se hizo hace apenas unos años pero la asignación de los puntos de tu número 1 con respecto a tu número 26 al último que has votado se hace de forma exponencial es decir con con esta gráfica no es de forma lineal o sea no es que al primero le des 26 puntos al segundo 25 al tercero 23 con esta gráfica con esta forma exponencial lo que haces es favorecer muchísimo más a aquellos que están en las primeras posiciones y además haces que como estás haciendo un ranking absolutamente todas de las 26 a todos les acabas asignando algunos puntos y encima la no penalizas tanto a los que queden por debajo del 10 es decir si veis aquí pues por ejemplo el el si le pones en tercer lugar a un país pues le vas a dar 10 10 puntos pero si le pones en el 10 lo que le vas a dar es 4 puntos pero ya a partir de aquí si le pones en el 16 lo que le vas a dar es 2 puntos pero si le pones en el 21 lo que le acabas dando es un punto y medio es decir eso al final lo que acaban haciendo es que eso se hacía para arreglar porque antes cuando se hacían solo tops de las 10 primeras posiciones los países que quedaban justo en el 11 en el 12 se les daban 0 puntos entonces acababan siendo muy castigados y además había un jurado que quería reventar las puntuaciones sacándolo fuera del top 10 ya reventaba la puntuación de esta forma fin la alta asegura es que todos los que queden para el final se llevan unos cuantos puntos y la y la votación nos acaba desvirtuando bueno esto es un poquito más complejo pero simplemente lo quería dejar aquí para que para que lo supieran bueno de ese de todos los miembros del jurado al final lo que se hace es sumar todos los puntos de todo el ranking se hace un promedio se coge el top 10 de ese jurado y se asignan los 12 8 los 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 del jurado como se hace con un tele voto con el tele voto es más sencillo el tele voto de un país lo que hace es todo el mundo coge su teléfono móvil y empieza a mandar votos a los países que más les gusta solo de los países que más les gusta tú puedes votar una vez dos hasta un máximo de 20 veces si quieres puedes votar 20 veces por el mismo país al final se suman todos los puntos que se han asignado y se hace un ranking de los 10 más votados de ese país para el tele voto y se les asigna de ese ranking 12 10 8 7 6 5 4 3 2 1 punto y de ahí tenemos ya los 58 puntos de un jurado y los 58 puntos de un tele voto vale estos son un poco los básicos generales que tienes que tener en cuenta para para saber cómo funcionan las votaciones ahora ya entramos en el cambio y cómo va a funcionar este año exactamente muy bien cómo va a funcionar el sistema de votación de eurovisión 2023 para 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 este año primero empezamos por una semifinal el gran cambio que va a tener una semifinal este año es que va a ser 100% el voto es decir no va a haber votación de jurado que hasta ahora en los últimos años sí que había habido vale a qué se debe esta eliminación de la votación de del jurado bueno en mi canal de youtube tenéis un vídeo donde analizamos los chanchullos muy gordos muy grandes que se produjeron el año pasado en la edición del 2026 un grupo de seis países se confabularon entre ellos pero de una forma bastante descarada es más la web lo clasificó como el chanchullo más gordo de la historia de de eurovisión y el que dicho 2026 2022 eurovisión 2022 fue el chanchullo más gordo de entre esos seis países les pillaron con las manos en la masa y bueno al final lo que se hizo fue se eliminó las votaciones de ese jurado y se cambió por un agregado de unas votaciones tratan eso buscarlo en el vídeo de youtube que ahí os lo explico muy clarito muy clarito la web parece que ha decidido que en vez de tener que lidiar con esos jurados que al final acá muchos pues es eso pues acaban siendo elegidos a dedo por las distintas televisiones y y acaban poniéndoles y diciéndole tú tienes que votar a este tienes que votar a este tienes que votar a otro y controlar el que no meta en mano pues es muy difícil pues parece que al final la decisión más rápida de salomónica ha dicho en las semifinales sólo va a haber televoto la gran novedad la gran novedad quizás de este año es que va a haber un televoto más que es el de un televoto online conjunto de todos los países no participantes en la edición de eurovisión no van a ser absolutamente todos va a haber una lista oficial que sacará la web pero bueno serán los países más importantes y sobre todo con los que tengan intereses la web estará canadá estará latinoamérica estará eeuu estará muchos países asiáticos y de oceanía convencido de que habrá muchísimos países todos esos países o sea paraguay méxico canadá yo que sé zimbabue es que no sé qué países podrán estar ahí todos los países de todas las personas que estén en esos en esos países podrán votar a de forma online y pues como habíamos dicho antes que es un televoto podrán votar por sus canciones favoritas de todas las votaciones de todos esos países se juntarán o sea no se hará por ser países separados se hará un rest of the world es decir un agregado de todos esos puntos y funcionarán como un televoto más valios es el televoto del rest of the world el row este que hemos puesto hay entonces la novedad más importante de este año es que todos los países no participantes en eurovisión van a poder votar en esta edición cómo se va a controlar que no haya chanchullos como decía nos decía antes manu claro entonces decía bueno pues aquí desde españa yo me pongo una vpn o me pongo un no sé qué y me conecto como si estuviese en eeuu y empiezo a votar en eeuu en méxico en nicaragua y en absolutamente todos los países pues no pues va a ver que seguramente habrá que tener una opción de registro pero no sólo de registro con una cuenta de correo simplona sino con una tarjeta de crédito del país en el que se está votando es decir una persona de una carta de nicaragua va a poder votar siempre y cuando tenga una tarjeta de crédito de nicaragua que atestigüe que es ciudadana allí los bancos no te dan una tarjeta de crédito así como así tan fácilmente si no tienes una residencia o un trabajo o un lo que sea entonces de esa forma te aseguras de que aunque te conectes desde otro país e intentes colar el voto al final tienes que ser ciudadano de allí andrew dices para el robo es sólo un set de 12 10 8 básicamente es eso efectivamente vamos a tener en los televotos de los países ahora os lo voy a explicar de los televotos de los países participantes en esa semifinal y va a haber un televoto más que es el de resto del world es decir vamos a tener el televoto de bruce de bruselas el televoto de bélgica el televoto de irlanda el televoto de francia y el televoto de resto del world vale pues le pondrán una banderita como si fuese yo que sé que le podrían poner pues un planetita le pondrán un planetita un planeta tierra y tendremos como un televoto más como si fuese un país más pero ese país más en realidad es la suma de todos esos países que están que no están participando en eurovisión y que lo están viendo esto es la lo justo lo que me estabas preguntando que vamos a tener quienes quienes van a votar en cada semifinal acordaos hemos dicho que en la primera semifinal van a participar 16 semifinalistas de los seis finalistas directos que participaban a la final en cada semifinal lo que permiten es que tres de los finalistas directos voten en una semifinal y otros tres voten en la otra semifinal entonces en la primera semifinal que tendremos a los 16 países participantes en esa máxima y final votando a tres de los finalistas españa italia francia por ejemplo votando en esa semifinal y el televoto del resto de world vale entonces cada televoto hemos dicho que da 58 puntos pues tendremos 16 más 3 19 20 por 58 puntos se sumarán y de la suma de puntos ahí saldrán los diez finalistas en la segunda semifinal este año que hay sólo 37 países pues serán 15 semifinalistas votarán en esa semifinal los de la otra semifinal no pueden votar por lo que os he explicado al principio para que no haya vecinismos acordaos se separan en semifinales para que noruega no vote a suecia para qué eslovenia no voté a lituania de estas cosas no entonces vamos a tener a 15 países participantes a los otros tres finales finalistas que serían reino unido a alemania y ucrania y otra vez el agregado de restos de world y los del resto del mundo lo guay que van a tener que van a poder votar en las dos semifinales no va a haber jurado hemos dicho hasta ahora sí que el jugar no había un jurado votando y que se sumaban las puntuaciones para ver quién era el pasado entonces quién pasaba a la final cuál es el cambio más grande que es que sólo va a haber 100% el voto pero van a dejar a los jurados votando de la manera como se hacía hasta ahora pero simplemente como salvaguarda tú imagínate que pues las líneas telefónicas de un país se cae o la base de datos hackea lo que sea y el televoto de un país pues no se puede contabilizar y se ha visto que ha habido algún problema o lo que sea pues en caso de que haya problemas con el televoto de un país se cogerá a las votaciones de ese jurado y se cogerán los puntos que hayan votado es decir el jurado va a votar lo que no van a saber si sus puntos van a servir para algo o no y sus puntos sólo van a servir en caso de que un televoto se tenga que anular o no se haya podido contabilizar vale por ejemplo esto es pero esto ya siempre es así san marino será jurado porque es que san marino es que no tiene ni siquiera es que utiliza la es que es italia pero eso es que es que eso si no me equivoco es que ya está pasando ya san marino nunca tiene televoto entonces al final lo que se hace es y se pone un jurado porque es que no hay vamos que son el alcalde el cuñado y el que abre el bar por las mañanas entonces muy poca gente como para para hacer eso entonces para estos casos ahí sí que habrá jurado entonces ahora pasamos a la semifinal entonces ahí ya la tenemos clarinete no ahora pasamos a la final que la final es bastante 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 parecida a como es en la actualidad aunque hay unos ligerísimos chiquitines pequeños cambios como hemos dicho la final sí que se va a hacer como hasta ahora y entonces sí que va a haber jurado se mantiene los jurados de los 37 países recordar de todos los países participantes este año son 37 pero si un año participan 43 pues son los 43 pero en la final sólo hay 26 finalistas pero todos los países que han participado en la edición votan entonces este año en eurovisión 2023 vamos a tener el jurado de 37 países vamos a tener también el televoto de esos 37 países y además vamos a tener el televoto del rest of the world el televoto del row vale entonces todos los países del resto del mundo van a poder participar también en la final como un televoto de un país más pero el resto del world no tiene jurado vale a ver cómo haces un jurado de todos los países del mundo una cosa muy rara eso que va a provocar que la paridad de 50 50 es decir si antes los 37 jurados daban cada jurado 58 puntos y los 37 televotos daban cada uno 58 puntos se producía una una paridad de votación de el 50 por ciento de los puntos son del jurado y el 50 por ciento son del televoto tirael entonces si habrá jury show sí sí claro además es que el jury show sirve como 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 ensayo general entonces es más las votaciones del jurado en realidad se hacen en el jury show no se hacen el día de la ni de la ni el sábado ni el martes se hacen él se recogen el día anterior entonces aunque no votaran realmente el jurado se haría porque sirve sirve como 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 ensayo no lo que os estaba contando se rompe la paridad de 50 por ciento 50 por ciento porque porque si tenemos 37 jurados cada uno da 58 puntos dan 2146 puntos pero ahora tenemos 38 televotos que es un total de 2204 puntos se rompe la paridad por muy poquito es decir el televoto ahora va a tener un peso de un 50 coma 66 y el jurado un peso de un 49 coma 33 a más países participantes ese porcentaje va a ser más más chiquitín vale una máxima diferencia podría ser más difícilmente vaya a llegar a un 51 por ciento en el caso de un año sólo tengamos 36 35 países participantes vale qué pasa si como el año pasado se detectan irregularidades en las votaciones del jurado que esto sí que es una novedad muy importante del año pasado como ya os dije el año pasado lo que se hacía era si descalificaban a un jurado porque habían visto que habían hecho chanchullos cogían un agregado buscar el vídeo que os comentado antes que yo lo explico mejor un agregado de los países vecinos como una especie de pronóstico de cuál habría sido según las votaciones de tus países vecinos cuál habría sido tu votación entonces hace ahí un cálculo y se sustituye la votación del jurado por ese cálculo en caso de que este año pillen a un jurado haciendo chanchullos y votándose a unos y a otros y no sé cuánto ya sea en la semifinal o en la final ojo incluso en la semifinal que hemos dicho que en la semifinal la votación del jurado no vale absolutamente para nada pues si te pillan haciendo chanchullos incluso en la semifinal te eliminan como eliminan toda la votación del jurado tanto en la semi como para la final y si te pillan haciendo estos chanchullos en la final pues eliminan tus votaciones de la final y lo que hacen es coger la votación del televoto de ese país y ponerla dos veces como si fuese sustituyendo a la del jurado es decir el televoto de ese país tendrá doble doble valor esto bueno hubo gente que el año pasado la explicación de del agregado tal pues que no le convencía bueno son distintas maneras aquí al final lo que acabas haciendo pues nada el televoto acaba teniendo muchísimo más peso que pasa si por ejemplo pillan a un jurado haciendo chanchullo o eres un país que no tienes televoto o se te ha roto además los sistemas telemétricos y nos ha podido votar y no sé cuánto pues entonces sí que cogemos el método este del año pasado de coger a tus países vecinos hacerte un agregado una especie de cálculo de cómo habrías votado según estadísticas y probabilidades y bla 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 y se te hace se te construye un ranking eso en el caso de que al final te tengan que eliminar absolutamente todas las votaciones vale y este es el los cambios más más importantes no sé si ahora vamos a debatir un poquito quería debatir con vosotros un poco de que nos parecen los cambios pero no sé si hay alguna alguna preguntita de cómo es el sistema de votación de que nos haya quedado claro este es el momento de soltarla pero vamos el resumen muy sencillo semifinales sólo va a haber televoto va a haber un televoto de todos los países no participantes que va a ser mediante online y además asegurándote y ante tarjeta de crédito que son personas reales que están viviendo en ese país en la final sí que va a haber televoto y jurado y un televoto más de ese rest of the world bueno preguntas este voto de rest of the world beneficia al sol beneficia a eurovisión bueno yo diría que a nivel de marketing yo creo que en general sí pues por ejemplo toda la gente de aquí en el canal sois un montón que vivís en latinoamérica que vivís en en américa os encanta eurovisión y jolines creo que es una una cosa muy guay que os sintáis partícipes y que podáis votar me parece que es algo chulísimo como forma de expandir y que ya vemos que últimamente los últimos años la uber está muy empeñada en que que los tentáculos de eurovisión se expandan absolutamente por todo el planeta aparte del american song contest del eurovisión canadá el eurovisión oceania que a ver el año que viene porque el año que viene la invitación de australia se acaba y quizás quieren volver otra vez a levantar el proyecto de eurovisión oceania ispa visión que eurovisión latinoamérica está ahí bullente bullente que en principio debería de producirse también este año entonces les interesa que las distintas televisiones de todo el planeta les compren el producto les compren el eurovisión original y además diciéndoles emítelo que la gente lo va a poder va a poder votar y eso es un aliciente muy chulo si la gente además lo ve le gusta no sé qué no sé cuándo entonces ya el decirles oye y si hacemos un eurovisión en tu continente hacemos un eurovisión en tu país pues hombre eso también es una forma de meterles el producto no es interesante entonces a nivel de marketing yo sí que creo personalmente que es una buena estrategia luego estaban algunos he leído por ahí decía oye pero es que si todo latinoamérica va a votar va a votar españa hombre tiene mucho sentido somos el único país hispanohablante en eurovisión en latinoamérica tiene muchísimo tirón eurovisión la verdad y hombre tendría bastante sentido que por esa afinidad aunque solo sea por el idioma recibamos muchos puntos de latinoamérica pero tenéis que tener en cuenta que los acordáis del porcentaje que os he dicho antes de lo que marca ese añadir ese televoto con respecto al total de jurado es muy poquito y teniendo en cuenta que al final es todo el planeta el que vota aunque absolutamente todo latinoamérica nos diera totalmente el apoyo y en su televoto nos hubiera algunos puntos no va a afectar a la votación general entonces el row va a sumar 58 puntos más a los cuatro mil de los cuatro mil y pico puntos en total que se dan para ver el peso que es no de cuatro mil y pico puntos que hay son 58 hombre no no va a cambiar las cosas vale hacia la aporta tu granito de arena pero no va a a modificar nada y bueno que es latinoamérica que al final también pues eso sí se abre a muchísimos países eeuu asia áfrica y tal pues hombre al final quizás la suma de habitantes de todos esos países es mucho más que toda latinoamérica pero bueno aquí hay un tema muy muy interesante que hay que tener en cuenta y que sí que creo que como componentes del big five tendríamos que tener en cuenta lo tengo que o sea no he tenido mucho tiempo para pensarlo pero tú piensa ahora mismo que tú eres pues eso que eres bélgica que eres irlanda que eres cualquiera de los países que tiene que pasar por la semifinal dices hoy que además hay muchísimos países eslovenia hay algunos países que les cuesta muchísimo clasificarse para la final el simple hecho san marino el simple hecho de de clasificarse para la final para ellos ya es un hito porque ya luego llegar al top 10 ya les parece un una cosa ya imposible de imaginar no entonces hay muchos países que en realidad la estrategia es un poco clasificarse solo para para la final entonces hay claro ahí dices bueno oye es que a nosotros lo que nos interesa es llegar a la final pues ahora es sólo tele voto si ahora es sólo tele voto lo que hay que llevar es algo muy cachí muy vistoso muy animado y así intentar asegurarte que pases a la final vale bueno luego tendrás que competir con un jurado que normalmente los jurados sí que votan cositas como más serias o con quizás no quiero decir con más calidad pero no se tiene porque se mete jurado y tele votos porque realmente es que votan cosas normalmente un poco distintas y sé uno se pasan quizás de snobs y otros se pasan quizás de petardos no entonces así se compensan unas cosas a mí el que estén tanto el jurado y el televoto a mí me gusta a mí realmente es que el 100% el televoto no me gusta eso ya lo he dicho muchísimas veces yo creo que dejar las decisiones totalmente al 100% del público es muy peligroso entonces bueno qué pasa que también que las semifinales el televoto siempre ha sido muy típicamente euro fan muy típicamente euro fan muy pocos local los locales es como llamamos a la gente que no suele que no sabe ni siquiera que hay euro visión que tiene semifinales muy poca gente que no sigue euro visión se interesa por ver una semifinal y por votar entonces normalmente los votos de las semifinales suelen ser más bien sólo de de euro fans bueno quitar ese jurado puede hacer que las canciones que lleven los países ahora están más pendientes de pues eso de satisfacer a los euro fans y de satisfacer a ese petardeo y esa no sé a esa cosa que llame más la atención y que sea más visual ahora bien nosotros somos parte del big five no tenemos que pasar por esa semifinal y en la final tenemos tanto jurado como televoto tenemos las dos cosas es decir nosotros nos podemos permitir el lujo de llevar algo con un puntito más serio porque no nos tenemos que arriesgar a que nos eliminen en la semifinal y agradar a esos jurados que quizás por su ausencia nos habrían eliminado en un pase de la semifinal a la final es decir a ver si lo intento explicar de otra manera si alguien se arriesga a llevar a una propuesta muy seria muy snob muy profunda en una semifinal quizás es eliminado y no pasa a la final entonces nosotros de repente llegamos también a la final con una propuesta quizás un poquito snob como esa que habían eliminado en en la semifinal pero ahora sí que tenemos un jurado y un jurado que quizás nos valora más que todas esas petardadas que si pasaron de la semifinal es un poco ida de olla pero que yo creo que la estrategia se le complica para un país que tiene que pasar por la semifinal porque tiene que agradar primero a un 100% televoto y luego convencer a un 50% televoto 50% jurado y en cambio nosotros yo creo que se nos simplifica porque en realidad tenemos que llevar un una cosa media tirando incluso nos podemos permitir el lujo de tirando incluso un poquito más seria no se pueden producir estrategias mirar cómo vamos a ver cómo en este tweet nos decían cómo se afectaba a ediciones anteriores quizás así nos podemos hacer un un imaginario de de cómo de cómo cambiarían los resultados de ediciones anteriores con con el nuevo sistema de votación mira por ejemplo el año pasado qué pasó el año pasado hubo dos países muy claros que fue suiza si os acordáis se llevó un cerito pelón terrible por parte del televoto en la en la final y básicamente lo que se vio es que los todos los puntos que le habían servido para clasificarse es porque habían sido del jurado vale qué pasa si en la semifinal nos cargamos al jurado que este país suiza no habría llegado a la final llevando esta canción profunda sería más lenta no como más menos sorprendente y el otro país que le pasó un poco lo mismo fue azerbaiyán que azerbaiyán se llevó un cero el del televoto en su semifinal y aún así consiguió clasificarse también una cosa como muy muy poco moderna no sé cómo cómo explicarlo pues esos azerbaiyán se llevó cero puntos del del televoto y aún así consiguió clasificarse para para la final lógicamente en la final pues se llevó también un castañazo aunque si os acordáis nosotros les dimos les dimos los 12 puntos desde desde españa para que veas quiénes habrían clasificado en su lugar con el nuevo sistema de votación pues por ejemplo albania pues una cosita una cosita muchísimo más vistosa y pues esto pues con baile con perreo con chulazos y con humo y papá 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 esto se habría clasificado y que más habría clasificado y chipre con andromagy que tampoco fue la crem de la crem ni la gran maravilla aunque el tema era precioso si veis claramente al final si nos cargamos al jurado lo que estamos beneficiando es a quizás a cosas más vistosas no como podría ser esta actuación de chipre con sus bailarinas y con sus luces y sus cosas o el perreo de ronela de de albania y en cambio las cosas como más líricas más tranquilitas o más no sé más culturetas se verían un poco perjudicado vamos a ver otros dos casos por ejemplo en el 2021 cubo 2 claridos perjudicados croacia uno de los grandes perjudicados por culpa de croacia 2021 con el nuevo sistema de votación pues hombre muchísimo más vistoso y con sus bailes y con sus fluorescentes y sus cosas pues croacia se habría clasificado para la final lo mismo habría pasado con dinamarca con los fuego y llama nada una actuación muy vistosa muy divertida quienes habrían quedado fuera en 2021 bélgica con el grupo huber fónic no habrían llegado a a la final y también sería el caso de albania que tampoco habría pasado a la final con con la gran voz de angela peristeri según eurovisión 9 de cada 10 clasificados sólo por ejemplo aquí habría sido tres los que habían sido distintos o sea que en una semifinal habrían cambiado dos en este también habrían cambiado dos pero en el resto de semifinales en general sólo habría cambiado un puesto con él un clasificado por otro en con el nuevo sistema de votación es decir cambiando el sistema de votación 9 de los 10 clasificados se mantienen el normalmente el último pues se variaría pero creo que lógicamente lo que se va a premiar al final es a la propuesta pues más visual o a la más mainstream y bueno corremos un poco el peligro de que al final claro eso sabiéndolos todos los países que tienen que pasar por la semifinal digan joder tenemos que llevar algo más moderno más catchy y no sé y que llame muchísimo la atención y eso quizás pueda afectar un poquito a la variedad una de las ventajas de tener un mitad de un tele voto mitad jurado es que pues eso pues una canción como la de los jugar fónico como tienes el apoyo del jurado pues puedes pasar a la al final al final para ganar al final para ganar tienes que gustar tanto al jurado como el tele voto eso no va a afectar tanto pero sí que es verdad que quizás no sé cómo lo veis vosotros pues a la hora de los 26 finalistas pues quizás sí que puede afectar un poquito a quienes se clasifican y si encima los los países toman nota y dicen jolines tenemos que llevar algo para asegurarnos la clasificación pues varían un poco el rollo de canciones que llevan no pues nada espero que os haya gustado la explicación que os haya servido y que os haya dejado todos los conceptos muy claros y que nada cuando lleguemos a eurovisión 2023 de repente es como uy pero los votos de uno pero esto y quiénes son los de porque está votando antigua y barbuda por lo menos ya podremos decir mira mírate el vídeo que ahí te lo explicamos todo muy clarito muy clarito chicos lo dicho un asbesto enorme de verdad muchas gracias por acompañarme en otro directo más nos vemos mañana cuidaos mucho sed buenos o no chao chao no chao 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 chao